...que se van a poner a la venta en un ratito y te vamos a mostrar y a contar qué tenés que hacer para estar ahí en la compu o en el celu pendiente para conseguir una de las entradas, una de las 82.000 entradas que se van a poner a la venta. Y después de los cortes de luz, el gobierno a través de Gabriela Cerruti anunció que piensa renunciar a Eresur por abandono de persona, por defraudación en perjuicio del Estado, pero nada es tan sencillo porque Eresur también tiene sus argumentos.